En busca de la esperanza que yo tengo perdida En busca de la esperanza En busca de la esperanza que yo tengo perdida Bebé, con la esquina te pones, vaya a decir que no me quieres. Bebé, con la esquina te pones. Bebé, con la esquina te pones, vaya a decir que no me quieres. Bebé, con la esquina te pones, vaya a decir que no me quieres. Bebé, con la esquina te pones, vaya a decir que no me quieres. Bebé, con la esquina te pones, vaya a decir que no me quieres. Bebé, con la esquina te pones, vaya a decir que no me quieres. Bebé, con la esquina te pones, vaya a decir que no me quieres. Bebé, con la esquina te pones, vaya a decir que no me quieres. Bebé, con la esquina te pones, vaya a decir que no me quieres. Bebé, con la esquina te pones, vaya a decir que no me quieres. Y ahora no me quieres. Bebé, con la esquina te pones. Bebé, con la esquina te pones, vaya a decir que no me quieres. Bebé, con la esquina te pones, vaya a decir que no me quieres. Bebé, con la esquina te pones, vaya a decir que no me quieres. Bebé, con la esquina te pones, vaya a decir que no me quieres.